El piloto José Andrés Montalto logró este domingo dejar su nombre en la historia del deporte motor de Costa Rica, al ser el primer tico y centroamericano en estar en el podio de una competencia de campeonato mundial de rally. El costarricense junto al copiloto argentino José Pepe Díaz en el Subaru Impreza CTI, lograron completar las 23 especiales que componía el rally de México, tercera cita del campeonato mundial de rally WRC en la categoría WRC3. No, increíble, la verdad es que todo el equipo se esforzó al máximo para poder llegar aquí hasta donde estamos. Un rally demasiado duro, jamás imaginé que esto fuera a ser así. Montalto se enfrentó este domingo a la etapa más larga del rally, la SS1, en Guanajuato, con un total de 54.85 kilómetros con un tiempo de 43 minutos 33 segundos. Bueno, que demasiadas gracias a toda la gente que me siguió, ¿verdad? Demasiado importante eso para mí, me motivó mucho a seguir siempre dándolo hasta el final y bueno, ojalá esto nos lleve a poder lograr proyectos más grandes. La segunda especial del día fue la Power Stage en Demarradero, con un total de 21.14 kilómetros de recorrido. Ahí hizo un tiempo de 15 minutos y 56 segundos. El cierre del último día de competencia se desarrolló con la Super Especial 5 de 4.42 kilómetros, que Montalto completó en 3 minutos y 51 segundos. Diana Vega, Nueve Deportes.